Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy vamos a jugar por primera vez a StumbleGuy Gritaremos por las caídas injustas Haremos jugadas super pros Y lucharemos en la final para poder conseguir nuestra primera victoria ¡Estoy amigo! Pero antes tenéis que ayudarme Quiero conseguir una de estas skills de StumbleGuy Pero no tengo dinero Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like Y comentando StumbleGuy ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias chicos! ¡He conseguido mi full! ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Que vienen las pelotas! ¡Uf! ¡Uy, uy! ¡Uf! ¡Guau! ¡Me han destrozado las pelotas esas! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Poma! ¡Creo que he ido cuarto chicos! ¡Uf! 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 ¡Un poco! ¡Vale! 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 ¡El momento más, pues bien! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uf! 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 No Me he clasificado justo, chicos Vale, este Solo se ha clasificado uno Va, corre, corre, corre Corre No No Uy, no iba, iba bien, chicos Llegó Me he llegado Chicos Porque me he caído Consiguiremos alguna victoria Siendo la primera vez que juego Al Stamble Giles Me gusta la musiquita Del Stamble Giles Vamos Mira, mira, mira Me deslizo Tranquilito No Como de resbala esto Chicos Como de resbala, chicos No Oh 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 Me ha pasado por encima, chicos No Me ha dado en todo el costado Oh 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 Vale Voy, voy, voy Voy, voy Tengo que saltar Vamos ¡Vamos! ¿Quinto? ¿Quinto? ¡Quinto! Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno ¡Uh! Este mapa no lo hemos jugado ¿Esto qué es? ¡No te caigas! ¿Y cómo no me voy a caer? ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Qué hay bombas? Vale, ahora lo entiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Que casi me caen los chiles! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí! ¡Ay! ¡Que me caigo! Seguramente será el mapa final Evita los láseres ¡Buah! Este tampoco lo hemos jugado ¡Vamos! A ver Vale, vamos a ver ¡Vale! ¡Uy! ¡Han eliminado a uno! ¡Uf! Ese tío es muy bueno, ¿eh? El ninja ese ¡Uy! ¡Pues casi se muere! ¡Ay, Dios! ¡Que se complica! ¡Que damos tres, chicos! ¡Era luego! ¡Era luego! ¡Soy un super pro! ¡Snow top! ¡Vamos a ver si tenemos una skin! ¡Oh! ¡Tenemos una skin! ¡Mira, chicos! ¡Pero vamos a BigFo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por donde va todo el mundo! ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Vale? ¿Ese se va a bajar? ¡No! ¡No! ¡Lo hemos hecho mal, chicos! ¡Lo hemos hecho mal, chicos! ¡Lo hemos calculado bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este lo voy a esperar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Paso! ¡Dios! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Tercero! ¡Segundo! No creo que ganemos nuestra segunda partida seguida, ¿no? No seré yo el mejor jugador de Stumbleball ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y hay que esperar, chicos! ¡No! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, segundo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos a la final otra vez, chicos! ¡Tres finales seguidas! ¡Wow! No creo que gane esta, chicos ¡Hostia! ¿Pero puedo ir por ahí? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ese va muy adelantado, chicos! ¡Hoy hay! ¡Por ahí, amigo! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Uh! No llega ese antes ¡Vamos chicos! ¡Noooo! ¡Iba a ganar chicos! ¡Noooooo!